5 años, nena Ahí la nena, la Giselle 5 años, para ti Vale Cantino Hijo, hay un varón Hay un varón, cantino Emocionado en un evento importante para nosotros como este De haber traído estos regalos a estos chicos Esto es una idea en común Entre Volkswagen, camiones y buses Representante a nivel nacional Y nosotros como concesionario oficial de la zona En conjunto organizamos este evento Donde se llama a participar a los clientes de dicho evento Y nuestros clientes nos acercan a distintos tipos de regalos Y organizamos todo Con las chicas, con los muchachos Se organiza todo este evento Se busca a alguien, a alguna entidad social Que vea el uso benéfico Y en esa entidad Se organiza para que con los chicos se haga este reparto En un día determinado se organiza con ellos Y la idea es repartir y ver toda esta belleza De todos estos niños tan contentos, tan felices Le doy muchas gracias A la gente que vino a donar el juguete A los chicos del merendero Están todas muy contentas, mis compañeras Y los chicos que vienen a buscar la comida acá Pero no se enteraron todo Porque hay muchos chicos más Le doy gracias Gracias por todo Son edades estimativas Oh, ya tiene más Solo Son edades estimativas Y'all Tai